para acabar de montar que me quiero hacer un reto en boxeo el rostro me trajo con colegias te lo limpiaron, lavaron, hasta chivas camisa oh, gracias, gracias esta está linda blanquita y de la tela que usted le gusta si, es de la mera buena chulada, papá chulada m, cabal m chivas, gracias, hablando dios mío, dios mío, dios mío decir a brandon que si quiere ver que si quiere ver a todos los hombres en boxeo pregunta no, yo tengo el mío, no vaya como el que dice para que busque otro hombre, no el mío, desgraciada de sección, me da junto mamá, pero es que él quiere ver el esposo de brandon ajá, pues sí el de cama, primero que me da sección y no recoge la cara ja, ja, ja sol ropa chulada Boxer nuevo ¿Qué son? ¿Es para mujeres o para hombres? ¿Es para hombres? ¿Verdad que es para mujeres? ¿Qué es eso? No es boxer ¿Ahora sí vas a luchar? ¿No? Como aquí ya no sabemos quién es quién Tengo posibilidades ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Pero para mujeres? ¿Pero para vos también? ¿Cómo sos mujer? Es que... Ay, no, que loba, man ¿Verdad, tú reloj, vení a ver? ¿Qué chido? ¿Verdad, tú reloj, vení a ver el canal? ¡Vuela, qué chulada! ¡Loba, aboyá, que lo ve! ¡Verdad, pechera, me gusta a mí! ¡Mora, aboyá! ¡Esa gorra! ¡ывайтесь para hombre! ¡Papá! Para las mujeres, esto es trabajador ¡Ay, Mozart! ¡Uy nombre! ¡Uqué chino! ¡Yo, commonatan,Fierra Panenka! ¡U uno gorra viene para hombres! ¡Ay, vaya, vaya! ¡Ay, este, y este! ¡Al contrario! ¡Sí, están chicos! ¡Mira, br犯ada, frio! ¡Qué lindas es las legras! ¿Ligras para jugar fútbol tan buenas? ¡Ay, todos, los cuadras! ¡Para hombres, para hombres, para hombres! ¡Dice, ilusionalmente! ¡Bilenos! a la tienda nike toda la tienda nike se vieron aquí pues parece bolsa de magos la barra por lástima y ahí va a dejar tu cara metida aunque llegaba por un hombre y por qué no te gusta la mujer como alistán arruinado es que este ya no es humano y va a creer que él aquí viendo al marido no estás tan sinvergüenza usted quiere que me duro y que acaso no te vi que estabas vigiándolo pues primero no que primera fila la primera que llegue hasta vaya comenzamos hombres o mujeres esa camisa talla L vamos a ver lo que son talla L aquí que participen nomás todo pero imagínate como se va a ver como se va a ver con una talla L hagamos la prueba ponete la hilo solo fíjense como se va a ver como se va a ver con una camisa así como que la yo se le pone de camisa quítese la silama vaya por eso que le decía yo que mejor la L que participe solo que son L la mexicana pey julio yo yo soy ese no 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 soy ese a mi me quedan las dos más de julio no ese no 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 julio ya no estaba aferrado a la ese pues vaya pues para el primer hombre que para el primer hombre que tira la piscina no se la perdió porque la tirada no puede estar lástima lástima ya 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 no 2 no porque había terminado para el primer hombre que para el primer hombre que tira la vez de la piscina vaya a esos tirados mirático el más gordo ganó la l ya cambiamos para m este m vaya para chugar para el sapo para julio para p para tico para kevin para armando para lo más gordo vaya para el primer hombre para el primer hombre que para el primer hombre que hay de comer vos mexicanas para el primer hombre que se coma un chile aunque sea correo no están mira lo que arruinado que tiene miedo a chile chile no tiene miedo a chile es que no hay nada que comer no hay nada que comer no hay nada que comer a ver quien 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 se lo ganó no fueron al huerto al huerto y como no va a haber chile en el huerto en el huerto hay o no bueno pues nadie se lo gana vaya